Bueno, ya estamos llegando al final de este call call, de esta segunda fase de Colombia, Enseña Colombia, Denominaciones de Origen Protegida. ¿Cómo nos fue? ¿Qué logramos en este call call? Tener una experiencia en Santander como nuestro departamento anfitrión y sobre todo, tener la oportunidad de conocer de primera mano el vocabillo veleño que es la denominación Maturce de Colombia y para nosotros como departamento del Huila el objetivo era tener conocimiento, interactuar y fortalecernos internamente como departamento dentro de las representaciones agroalimentarias y artesanales con denominación de Origen Protegida. ¿Qué es lo que más resaltas? ¿Qué fue lo que más te gustó de este call call? Lo que más resalto prácticamente es la amabilidad con que nos recibieron, esa gente fuerte, de palabra dura, pero con un dulce muy agradable que es el vocabillo veleño. Resalto el interés de todos los participantes por querer sacar adelante lo que es la denominación de Origen. Pues como vimos en el taller pues hay varios inconvenientes, hay varios traspiezos, pero con la ayuda entre todos y la experiencia de todos la podemos sacar adelante. ¿Y tareas? ¿Quedaron tareas del Col-Col? Bueno, sí, enhorabuena poder decirle a Colombia y al Estado colombiano que agradecemos el poder expresar cuáles van a ser nuestras tareas conjuntas, no solo desde nuestras organizaciones, sino también como Estado colombiano, de seguir la labor, de resaltar lo importante que es tener un sello de denominación de Origen que le garantiza no solo al colombiano, sino al extranjero que el producto que lleva es realmente como es de su origen y que de paso estamos fortaleciendo otras comunidades que tenemos que ver con todos nuestros productos y además que respetamos el medio ambiente. ¿Y para finalizar, algún mensaje? Pues prácticamente toca que invitar a todos los que son los colombianos, que conozcamos las 26 denominaciones de origenes que tenemos. No nos dejemos engañar, compremos cosas de calidad, cosas con denominación de origen.